Voy, ¿eh? ¿Y piensas que estás en un sitio que te gusta? ¿Sí? Sí. Vale. Y que estás con alguien que te mola mucho también. ¿Lo tienes? Sí, lo tienes. Vale. Y ahora piensa que os lo estáis pasando muy bien. Y que estáis echando un polvazo. Y bailando. ¿Lo tienes? ¿Y a qué huele? ¿A qué? León, ¿a qué huele? Todos los sitios huelen. Bélgica, ¿a qué huele? A patata y a galleta. Tarragona huele a gasolinera. Y Almería huele a higuera y a sal. Será a mar, porque la sal no huele. ¿Qué no? Vamos, yo viví al lado de una salinera y te digo que la sal huele. Yo, yo viví al lado de una sal... ¿Qué no? Me voy a ver. Vamos, yo voy a ver. Vamos, yo voy a ver. Gracias.